Saludos a todos, aquí Tupana Plana. Mi gente, hoy estamos de camino hacia el galerín para que vean el lugar que nos vamos a estar quedando hoy. Así que síganos en nuestra aventura, nos veremos allá. Se me cuidan lentamente, Tupana Plana. Tupana Plana Plana. Tupana Plana Plana. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video